Como ustedes saben que yo soy el más curioso, por no decir chismoso, de a otro nivel, hoy les quiero mostrar algo y es dos invitados que se los voy a describir a ver si tratan de adivinar quiénes son. Hay uno que se llama, no está muy loco, muy loco, y la otra la pupila. Buenas, don Alfredo, ¿cómo estás, señor? A ti hay que agarrarte por el teo. ¿Qué más, Adri? Si usted estuviera en mi chave, de pronto hasta tendría su tatuaje. ¿No le gustan? Hombre, yo no sé si es para conquistar bien. Esto pega, esto pega. ¿Te gustan los hombros con tatuajes? Me gusta, me gusta. Se ve chévere, se ve chévere. Aquí viéndole ese acordeón, ¿qué historia tienen para usted esos instrumentos tan especiales? Bueno, el acordeón para mí es como mis amores. Yo tengo como 37 acordeones. Es la misma cantidad de mujeres que cuando yo estaba jovencito. Ah, eso sí. Quise tener. Pero que nunca tuvo. Pero aún las pude sostener. Yo era una niñita cuando lo conocí y él era el... ¿Qué es lo que me entieres? Fui con mi papá a un show de... ¿Montería? ¿Montería? La primera vez que se conocieron. La primera vez que yo tenía 12 años y le dije, maestro, maestro, ¿será que usted me deja cantar una canción con usted? Nos acariciamos y luego, solo sé que yo te amo. Nos acariciamos y luego, solo sé que yo te amo. Luego, el año siguiente fui al Festival de Hielo Alto, que era el lanzamiento oficial de su álbum. Y otra vez la niñita cansona y otra vez, ay, por favor, él debe cantar. Y entonces él me dijo, claro que sí, pero alguien me cedió. Ay, que soy artista, yo sé lo que sea en un espacio de notarismo. Y pocos artistas hacen eso. Y tan niña. Oye, lo mejor de eso es que se levantó contrato con una disqueta. De una vez. De una vez la amarraste ahí. Te hubo una espalda, te hubo una espalda. Muy bien, tu papá musical. No, total, y ahora yo tengo la bendición de devolverle de alguna manera ese cariño, haciéndole un homenaje. Si le fuera a regalar una acordeón a Adriana, ¿cómo la llamaría? Le diría, le diría espiritual. Y uno para mí, pues. Ah. Y uno a mí. ¿A ti? Sí. Te diría ánimas trujano. ¿Qué significa? En los brazos tienes un árbol encantado. No, qué cosa más bella. ¿Me va a dedicar algo, señor? Sí, señor. Perfecto, lo escucho. Con cariño y con deseo, lo digo con mucha gana, me despido de Mateo, aquí al lado de Adriana.